Si estás en la carretera, sintoniza con la cultura de nuestra tierra. En la Ruta a Historia, un podcast de Autopista del Norte. Hola, bienvenidos a esta nueva aventura en la Red Vial 4, porque en la Ruta a Historia. Vamos al mapa y activamos la ubicación para conectar con nuestro destino arqueológico de hoy. Las coordenadas nos llevan a... Carretera Panamericana Norte, kilómetro 295, Distrito y Provincia de Guarmey, Ancash. ¡Perfecto! Hoy conoceremos el Castillo de Guarmey. El Castillo fue el espacio de culto fúnebre para enviar a la eternidad a soberanos y nobles. Según descubrimientos, fueron enterradas cuatro reinas o princesas en tumbas principales, llenas de joyas y objetos de gran valor en oro y plata. Los Guari fueron la sociedad pionera en el urbanismo del mundo andino. Siendo una de las mejores obras el Castillo de Guarmey. La edificación de barro, madera y piedra es imperante, con su estructura escalonada y divisiones estrechas, con 200 metros de largo por 65 de ancho, con aproximadamente 1.200 años de antigüedad. Esta joya arquitectónica del Valle de Guarmey es un mausoleo de élite y segmentación de estratos sociales. El espacio para sepultar a los nobles fueron cámaras fúnebres, acompañados de sus artículos personales que definían sus oficios, tales como cesteros, textileros, alfareros, entre otros. Hasta el momento, según descubrimientos arqueológicos, los Guari habrían conquistado el norte del Perú, accediendo por los valles más difíciles de la costa e incluso habrían extendido su imperio desde Ayacucho hasta Cusco. Las maravillas fúnebres del Castillo de Guarmey son una experiencia que no te la puedes perder. Planifica tu visita y conecta con la cultura del Perú. Ah, y no te olvides, en la Ruta a Historia. Si estás en la carretera, sintoniza con la cultura de nuestra tierra. En la Ruta a Historia. Un podcast de Autopista del Norte. Autopista del Norte.